Aunque tenga el dolor, mira cuando quieras, de acuerdo de ayer, cuando nos venía atrás. Desde el día que me gane, que te conozcí, te brindé mi pobreza, te di al corazón. Hoy que no tengo no, te quiero de mí, te regalo mi fama, te entrego mi amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías, te regalo mi cruz, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi cruz, mi alma y la vida mía. Puede venir mi gluño, que te conozcí, 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 te conozcí.